Esta es la nueva versión de Jan, Jan, Jan Jan, Bacú, Luisito, Juanito, Concecito, Pallecitos, Esca, Toluca Esta es la música de los hermanos González Son perros en un momento de ver Los perros, los perros de Toluca Wancho, los locos, buen panchoso, el trece La pareja del futuro Wancho para el Wanchito, Esca, Noche, Luchito, ¿Cómo se llama? Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor ¿Cómo se llama? Cumbia para mi tierra, cumbia para mi tierra Ya llegó la estrella solidera Cumbia para mi tierra, cumbia para mi tierra Roquín fantástico, roquín fantástico Roquín fantástico, que viene la madrugada Y si siempre, Roquín fantástico, que viene la madrugada Hacemos en chamatú Gente con la picha Esta noche chicos leser de Missouri En bandeja del barrio Grifo La tinta fantasía de injury Para el chancherrín Roquín fantástico, es el cotorrito Un chiquito ahora que no lo ha urido Dicen la voz de César Mi lindo barrio Yo amo a Tania Angelito M.K. 07 como siempre Nunca y tierra que yo lo olvido Princesa de la noche, amita Que en silla de los discos Estás el pollo, Javier San Felipe Esta noche las viñas es L Las pequeñas Sati Las viñas del bar Las silveras como siempre Aquí en las sillas se van Peñas Fantas y Héctor Duca Todos los morritos de ABC Cantan crifoncitos Chabaco su trocha Las sillas Fantas y Aquellos fantásticos Rayoncitos Power contigo Bailemos la suavecita Mi compadre el sonido Ecos Bailemos la suavecita Bailemos la suavecita Pantemos el champ Para echar el nuevo Mi barrio was popular Dicen Antemos el champ Organización San Juan Francisco's Papi Popular Fuat La cumbia se baila se goza Los chicos sonideros La banda más hermosa Mar famosa de mayurazgos Contigo Chuchito Al estilo Lucky Star Cantemos el Chambacú El barrio más popular Cantemos el Chambacú El barrio más popular Chambacú Chambacú ¿Cómo se llama? Chambacú Toda la banda de Toluca Mi tierra Chavitas es cálido Chambacú Cuartos Hs y discos del Tiojo No podía faltar los niños de la cumbia Chambacú Mi tierra es menor a unido Dice El Antimpernio 12.4 Cuantas mitas están los chicos locos En los cerros, montañas, colinas Llegaron los chingones de las cabinas Con la hermosa Presita y el Corino Puede que el Salapo, el Chuchito Un saludo de corazón Chistón ¿Cómo dice? Para Chistoso y Marisol Como siempre La gente de Aguatempa Cumbia para mi amor ¿Cómo se llama? Chicas Power Rizita Los fritos Zupa Jupa Cumbia para mi amor Cuentos rogenitos Se ven canse de aceite, Carlitos Venga un gancho de mozo Que se ven que el Chuchito sea el señor Suelto del Chuchito Suelto del Chuchito El Saludo del Chuchito Angelitos Angelitos Envejas El Sintestimo Club Comadreja Yopa Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la pinta Santa Catarina Chambacú, Chambacú 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 Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la pinta Para activos pitufos Los Katherine Noisingos, Charles de Puebla you and cantors Yeroshita de la noche Hecha la noche Chicos locos Sí. Chambacú 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 Chambacú